Hola, bienvenidos al talk show número 9 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy te vamos a explicar un poquito cómo aplicar al bono solidario de vivienda. Vamos a arrancar con el segmento diciendo un poquito qué es el bono solidario del MIBI. El bono solidario son 10 mil dólares que el gobierno te da para que puedas aplicar a tu casa. Pero hay muchas personas que se imaginan que el bono solidario puede aplicar para cualquier tipo de monto. En realidad solamente aplica para casas de 50 mil dólares o menos. En el día de hoy también vamos a conversar cuáles son los requisitos más importantes para aplicar al beneficio del bono solidario de vivienda que otorga el MIBI, que es para un aporte, cuenta como un abono inicial para tu primera vivienda. Bien, el primer requisito es tener una solicitud de crédito hipotecario aprobada. Y usualmente los bancos que más participan son los bancos estatales que están... Tenemos a Caja de Ahorro y tenemos a Banco Nacional y algunos bancos de la banca privada pues que también están participando. Ya sabemos y lo hemos hablado pues en otros talk shows de cuáles son los requisitos. O sea que lo primero es tener tu hipoteca aprobada como un banco y obviamente tiene que haber una carta promesa de pago de por medio. Ese sería el requisito número uno. El requisito número dos es ser panameño o extranjero con una residencia permanente en Panamá. Y muy importante es que el ingreso familiar o individual no puede pasar los 1.200 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pareja o la familia decide aplicar en conjunto, los ingresos no pueden pasar los 1.200 porque esto es requisito indispensable del MIBI. Y también pues ninguno de los participantes, ya sean parejas o que aplique la persona de forma individual, puede tener una propiedad a su nombre. ¿Por qué? Se trata de un aporte, es una ayuda social. Y pues ya personas que tengan una primera vivienda o que tengan propiedades a su nombre pues no califican dentro de los requisitos del MIBI. También podemos mencionar el hecho de que se tiene que completar una declaración jurada del MIBI-OT donde se declaran el salario, los ingresos y quiénes son tus dependientes. Bueno, pienso que estos son los requisitos más importantes, los que indica el MIBI para poder calificar al bono solidario de vivienda de los 10.000. Ojo, estos 10.000 es claro que nuestros visitantes sepan que no es un cheque que le van a entregar al cliente, por así decirlo. Este es un pago que va directo del MIBI a la promotora. O sea, este pago va directo del MIBI a la promotora y cuenta como abono. O sea, no es un cheque que le van a entregar al cliente o al usuario. Hay unas preguntas que nos han llegado, queremos responderlas en este talk show. Hay algunas personas que dicen, yo gano más de 1.200, pero yo quiero sacar una casa de 50.000 dólares. Entonces, ¿qué hago? ¿Aplico o no pido el bono? ¿Qué tengo que hacer? Ok, y también ahora que lo mencionas, también aplicas para personas que me dicen, yo quiero una casa con bono solidario, pero ya yo tengo una propiedad porque mi mamá me la heredó o porque mi abuela me la heredó. Por el motivo que sea, ya tienes una propiedad a tu nombre. Bien, es importante. Tú puedes comprar la casa de 50.000 dólares, inclusive la puedes comprar financiada. Lo que no vas a recibir es el beneficio del bono de los 10.000. Pero la casa siempre la vas a poder comprar y vas a tener todos los demás beneficios de una casa de interés preferencial. Pero con lo que no vas a contar es con el aporte de los 10.000. O sea, explicado de una forma más sencilla. Si ganas 1.400 dólares, sí, te puedes comprar una casa de 50.000 dólares, pero sabes que para requisito del MIBI solamente máximo 1.200. Y si tienes una propiedad a tu nombre, igual te puedes comprar la casa de 50.000, pero no vas a tener el bono, no vas a tener el aporte, porque cuando tu documentación llegue al MIBIOS, el MIBIOS va a revisar salario, va a revisar registro público, a ver si existen en la base de datos. Y si llegases a existir, entonces simplemente ya no calificas para el bono. O sea, está reservado solamente como una ayuda social. Ok. Otra pregunta es, voy a la inmobiliaria y yo quiero aplicar con el bono, pero la inmobiliaria me dice, vendo la casa de 50.000, pero no te la vendo con el bono del MIBI. ¿La debo comprar? ¿No la debo comprar? ¿Qué hago? Bueno, en realidad ya esto es un tema que es directamente las opciones que tiene el cliente a la mano. Bueno, muchas personas buscan una solución habitacional rápida y muchas veces estos casos es porque la promotora o la inmobiliaria tiene una casa que es de entrega inmediata y digamos que la promotora no puede esperar a que al cliente le aprueben una resolución del MIBI, que es un proceso que puede tardar entre 3 y 6 meses, dependiendo la documentación del cómo se le presente al MIBIOS. Y se le dice al cliente, bueno, te la puedo ofrecer en el 50.000, pero no puedo esperar a que te aprueben la resolución. El cliente es el que decide si sí o si no. O sea, al final es oferta y demanda, ¿no? El cliente decide si aprovecha, si espera que le aprueben su resolución en otro proyecto o bien si la compra con 50.000, pero ya sabe que no tiene el bono y que tiene que hacer un abono del 2% como cualquier otro financiamiento bancario, que el 2% son 1.000 dólares. Y eso quiere decir que el saldo financiado por el banco va a ser 49.000. Ok, bueno, vamos a cerrar el segmento con la última pregunta. Si tengo que escoger la casa con el bono y sin el bono, ¿cuánto es la diferencia en la letra? Ok, hagamos dos ejercicios matemáticos fáciles. Si compro la casa de 50.000, utilizo los 10.000 del MIBI, mi monto a financiar por el banco va a ser de 40.000 dólares. A 30 años, con una tasa del 1.5, la letra puede estar en 162 dólares mensuales. Estamos hablando de 80 dólares por quincena. Ese sería el escenario número uno. El escenario número dos es que compro la casa de 50.000, pero no apliqué para el bono MIBI o no lo necesito y no lo voy a utilizar. Entonces, tengo que dar 1.000 dólares de abono, que es mi 2%. El saldo a financiar por el banco va a ser de 49.000 y allí igual, en una tasa entre el 1.5 y 1.75, la letra puede estar en los 198 dólares mensuales. Entonces, pues esos son los dos escenarios. Entonces, la diferencia puede ser alrededor de 30 dólares y que el pago inicial es un poquito más por pagar 1.000 dólares cuando no está el bono del MIBI. Sí, y también existe, y me ha tocado ver en muchas cotizaciones que le hemos realizado a clientes y amigos, donde muchas veces, aún recibiendo el aporte del MIBI de los 10.000 por temas de nivel de endeudamiento, al cliente, el banco aparte le pide, bueno, mira, en realidad tienes que abonar 2.000 dólares más para poder entrar dentro de tu capacidad de pago. Por ejemplo, te suman los 10.000 del MIBI, pero tú aparte tienes que abonar 12. Eso quiere decir que tu casa, en realidad nada más te va a quedar saldo financiar 38. Porque recuerda que los abonos iniciales, esos son solicitudes del banco. Y si el banco considera que con los 10.000 quedas muy endeudado, entonces te van a pedir algo más de abono para que tu letra baje y la capacidad se ajuste. Ok, ahora sí vamos a cerrar con la última pregunta. Digamos que hay gente joven que no conoce mucho del tema. El salario mínimo mínimo que yo necesito para aplicar para una casa de 50.000 y que el gobierno me dé los 10.000 dólares, ¿cuánto tengo que ganar? Ok, lo usual, o por lo menos, pues son 530 con 40. 530 con 40, sabemos que después de allí hay 565, 575 y por ahí va subiendo. O sea, sabemos que de 530 con 40 como salario base hasta 1.200, tú estás en el rango para aplicar a una casa de interés social, máximo costo 50.000. Pero, ojo, me ha tocado ver personas que están trabajando, por ejemplo, no tienen una jornada completa de 8 horas, sino que solo laboran 6 horas o 5 horas y tienen salarios de 485, pero son estables, la empresa tiene más de 10 empleados y cumplen con todos los requisitos y lo mandamos al banco y lo aprueban. ¿Por qué lo aprueban? Porque la persona no tiene más deudas, cumple con buenas referencias de crédito y la empresa es estable. O sea que está todo para someter a evaluación. O sea, si alguien me llega a mí con un talonario que gana solamente 500, no soy yo quien lo va a descartar. Todo lo enviamos al banco y pasa por el análisis y digamos que un 75% de las respuestas son positivas para esas personas que ganan un poco menos de 530. Bueno, ya saben, si aplican por la casa, saquen la hora. En nuestro siguiente segmento, ¿qué hay de nuevo en David? Evelyn, coméntanos. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, ¿qué hay de nuevo en David? En la Plaza San Francisco, frente a Marapán, aquí en David, abrió esta semana casualmente la tienda Amy Dream. Y pues queremos invitarlos a todos a que pasen por allá y pregunten por nuestra amiga Estela. La tienda pues está llena de cositas chéveres, cosas lindas y adicional. Ella tiene una amplia gama de todo lo que los niños puedan necesitar ahora en tiempo escolar para lo que son manualidades, para todas estas personas que les gusta trabajar bisutería, arreglos. Ella tiene muchísima variedad, inclusive también cuenta con muchos vestidos y disfraces de culturas orientales. Así que sabemos que a los niños a cada rato le están pidiendo cosas para días familiares. O sea que ahí lo pueden encontrar, ya lo saben y vayan por allá y pregunten por Estela. Y en nuestro segmento del cupón del día, tenemos para todas esas personas que están muy cansadas, estrés laboral, Relax Massage. Cuéntanos Evelyn, ¿qué es Relax Massage? Bueno, Relax Massage es una empresa 100% chilicana. Pueden preguntar por NISET, que es la encargada, encargada y propietaria. Y pues Relax Massage cuenta con diferentes paquetes de masajes para descontracturar, para liberar estrés, infinidad de cantidad de masajes. Pero lo más importante es que cuando vayas, les garantizan que van a salir como nuevos. No importa si es hombre o mujer, van a salir como nuevos. Así que les recomendamos que pasen por allá. Vamos a dejar el cupón aquí y los teléfonos de contacto de Relax Massage. Gracias por ver nuestro talk show. Y recuerda que si estás viendo esto en YouTube, suscribirte, darle clic a la campanita para que te manden notificaciones. Si lo estás viendo en Facebook o Instagram, darnos like y compartirlo con alguien que lo necesite. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver el video.